y hoy vamos a estar jugando acá con el miguel y nada está jugando con el gecko hola gecko habla gecko por favor y bueno gecko también va a estar grabando ahorita es que bueno gente vamos con el con la intro you're my friend now y todo 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 el que onda gente pues acá estamos en un nuevo video para el canal, ya después de... ¿qué? ¿cuántos? nueve meses más o menos, ¿no? Bueno, se le puso la voz al Sebas. Ya estamos acá después de nueve meses, pues ahorita nos vamos a... ¡Hola, banda! ¿Cómo están, amigos de YouTube? Todo piola, todo fresco, pues acá estoy acá jugando al Minecraft. Y bueno, vamos a ver cuándo ahorita con el Miguelito, no con el Miguelito, sino con el Gecko. Este video es en colaboración con Gecko, Geckos Productions. Con el Gecko, acá con el humilde Gecko. Ahí está en el mini, ahí está en el mini. ¿Dónde está el Sebas? Déjale su golf antes de que... Estoy aquí, amigo mío. Estoy con el Rainbow... Con el Ultra Rainbow Texture Pack, si no lo saben. Ahorita estoy con el Ultra Rainbow Texture Pack, por si quieren el Texture Pack. No, no, no. Casi me mata uno que no traía nada, ¿tú crees? No, está Miguelito. Está Miguelito. Ojo. No, amigo también me mata el Miguelito. ¡Esperen, déjale! Si es que con Anderky Super Piola, acá... Acá de pirómano, se cayó el otro... ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Y yo acá le voy a poner este TNT al pibe ¿Vas a hacer TNT Jump? ¿Vas a hacer TNT Jump? Solo falta que te la prenda y te muera No que corre No vamos a jugar Manjeco, ¿Cuánto internet tienes? Infinito Mientras tanto, yo ya estoy en el centro Porque sí, así yo de pro soy Ya estoy en el centro, acá Matando a quien venga Ya estoy en el centro, Full Diamond ¿Por qué? Porque sí, no lo voy a parar Mira, mira, voy a hacer Espera, espera, espera Dumb No te va a sacar Que yo no soy técnico Pero eso no es técnico ¿Eras un mechero? Por fácil Espera Que yo necesito mechero Espera, cuidado, te viene alguien, te viene alguien ¿Tiene alguien? ¿Qué planeas hacer esto? A casa Ah, vení pa' acá What the fuck Amigo, ayudo, 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 ayudo No, hijo, ayudo, ayudo, ayudo No No, no, ayudo, no Moro, moro Correle Al estreno del puente Te va a llegar un atendente Te va a llegar un atendente Y te vas a morir ¿Se murió el Gecko? ¿Se muere el Gecko? Nah, ya se ha muerto Gecko No me moriría, huevo Cagaste Pues quítate el salto automático Lo conveo, lo conveo To stop what you're doing And listen What you're doing And listen What you're doing